Como lo dije anteriormente, yo siempre voy a ser un bendecido en estar jugando dentro con la selección mexicana, siempre voy a dar lo mejor de mí, no sé cómo lo forma la gente o no, siempre voy a dar el máximo dentro del campo y como lo dije anteriormente, orgulloso de vestir siempre la camiseta dando el máximo de mí y siempre, obviamente siempre hay que aprender, siempre hay que estar creciendo y siempre hay que tratar de mejorar y creo que voy por buen camino, entonces hay que seguir manteniendo, yo creo que ese nivel que me ha mantenido dentro de la selección. Bueno, no sé si he valorado, pero yo siempre voy a dar el máximo de mí, estar estando dentro fuera de la cancha, creo que lo he demostrado dentro de la cancha, los números ahí están, entonces siempre voy a estar trabajando para el equipo, siempre dando lo máximo de mí, me pongan o no me pongan, entrenador que sea, entrenador que no esté, siempre voy a estar orgulloso de vestir la camisa de México, entonces así se ha convocado o no se ha convocado, soy un aficionado más de la selección, entonces siempre voy a apoyar a la selección y entonces es donde me toque. Bueno, creo que obviamente he escuchado algunos comentarios sobre eso, pero como lo dije, todo es aprendizaje, también depende mucho del rival, depende de cómo te marques, muchas circunstancias que solamente viviéndolo o sintiéndolo dentro del campo, como dices, a veces aún además, pero a veces yo también lo siento así, que es buena y a lo mejor me equivoco, pero nunca voy a dejar de intentarlo, siempre voy a estar intentando y si no me sale, lo voy a seguir intentando una y mil veces, entonces y bueno, creo que el partido pasado fueron muy cruciales con las instrucciones que me dieron y creo que al final terminó dando resultados. Bueno, a los dos los conozco desde hace ya tiempo, creo que los dos son unos delanteros muy competitivos, muy determinantes, los dos han demostrado muchísimo y creo que los dos son muy importantes para nosotros y bueno, son compañeros que trabajan sanamente, que trabajan día al día para dar su mejor esfuerzo y bueno, la verdad es que todos somos un equipo, todos trabajamos por lo mismo y sinceramente, quien juegue de los dos, yo estoy encantado de jugar con dos de los mejores mexicanos delanteros en el momento. Bueno, sinceramente, siempre trato de trabajar extra, así sea en el gimnasio, por el campo, psicología, en todos lados, trato de trabajar para seguir en alto nivel y creo que de cierta manera se ve reflecado, entonces siempre voy a trabajar, siempre voy a buscar un extra o algo que me haga mejor o diferente para siempre, es para ayudar al equipo. Bueno, creo que todos hemos tenido muy buen partido en el último partido y creo que todos nos hemos acoplado muy bien a lo que nos ha pedido el Jimmy, muchos de nos en el último partido, muchos de nosotros tocamos el balón antes de meter el gol, entonces creo que todos hemos sido muy importantes dentro del campo, sin importar nada, o sea, todos jugamos, todos sabemos a qué queremos jugar y creo que eso nos ayuda a seguir manteniendo esa confianza y esa metodología que nos piden. Bueno, yo creo que también me refiero un poquito en lo grupal por la cuestión de que no se nos habían dado de la mejor manera los resultados como nosotros habíamos querido, porque creo que en general habíamos dado buen partido, si bien no teníamos esa contundencia que habíamos tenido anteriormente, pero creo que me refiero un poquito más a eso en cuestión de que no se nos habían podido dar los resultados, nos faltaba a veces esa contundencia que habíamos tenido y bueno, creo que vamos más un poquito por ese lado.